La Central de Trabajadores de Cuba en Villaclara va a estar inmersa en la constitución de cada uno de los encalanamientos, del embellecimiento de los colegios electorales que en Villaclara son más de 1.400 y que de hecho hoy en el 92% de los colectivos laborales están divulgando todas las biografías de estos nominados. Por lo tanto una convocatoria a participar a todos los trabajadores junto a su familia el próximo 27. Este domingo día 20 será la prueba dinámica también donde forman parte un nivel de trabajadores de esas mesas electorales y también daremos el listo como ejercicio democrático y participativo el próximo 27 donde Cuba vive y trabaja y dará un respaldo de nuestros delegados. El pueblo decide. ¡Suscríbete al canal!